Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Berta García, mi Instagram es BertaGaji, mi TikTok es BertaGaji8 y hoy os traigo un vídeo de otoño que es cambio de armario de zapatos, así que vamos allá. Y como ya ha empezado el otoño tengo que ya guardar todas las sandalias y bajar los zapatos de otoño-invierno, así que ahora en este vídeo os voy a enseñar el cambio de cómo tengo todos los zapatos de veranito y ya cambiarlos a los zapatos de otoño, así que empezamos. Y ya he sacado todos los zapatos de invierno y ahora lo que voy a hacer es el cambio ya que no me puedo poner estándares porque hace frío, últimamente llueve cada día y quiero ya bajar las gotas, así que por si eso voy a hacer todo el cambio de armario que tengo. Y aquí tengo todos los zapatos, todos los zapatos los tengo en estas bolsas que van súper bien que son de Ikea, aquí tengo una caja y aquí tengo la otra caja de zapatos, así que voy a empezar. Y como veis estas cajas de Ikea son increíbles pero increíbles, o sea te caben mogollón de zapatos y yo tengo dos cajas que tengo unas que como podéis ver no las lleno enteras y otra caja. Y entonces lo que voy a hacer es guardar ya las sandalias, aunque me da mucha pena porque me encanta llevar sandalias más que botas pero toca guardarlas y ponerse a las botas que realmente me apetece porque ya llevamos mucho tiempo con sandalias y ropa de verano y ahora sí que es verdad que me apetece ya ponerme la ropa de invierno y botas. Lo que pasa que es verdad que a lo mejor de aquí un mes ya estoy cansada y quiero volver a las sandalias y eso con las sandalias no me pasa nunca pero ya sí que toca hacer el cambio de armario. Y empezaremos con sacar lo que son todas las botas, o sea esto las adoro, o sea estas botas pegadas a nivel son lo mejor del mundo. Estas botas también me encantan, o sea son increíbles, hay gente que le parecen horrorosas y hay gente, o sea estas botas o te gustan mucho o dices pero que botas más feas, a mí personalmente me flipan. Así que es verdad que todo esto, o sea estas las de piel, estas sí porque son súper finitas y ahora es el momento perfecto para ponerlas. Pero por ejemplo esto de aquí y las de nieve pues aún no, lo que pasa que ya que le saco todas las botas pues ya lo saco todo. Estas sí que son los zapatos, o sea las botas más cómodas que alguien se puede comprar para mi gusto. O sea, súper, súper, súper cómodas. Luego ya empecé a sacar botas de contacón, es que me flipan. Estas también me encantan, estas de los pardos si no me equivoco, sí, y estas de aquí me las compré en Roma, que las vi, me encantaron, no son en plan básicas. Estas de aquí, la verdad es que yo, todos los zapatos que tengo, me los pongo el día a día porque son muy cómodos. Estas por ejemplo son de un paso más, que año tras año las siguen sacando y son, o sea, súper, súper cómodas. Y eso que tienen, pues está con la pasión de la plataforma y son muy, muy, muy cómodas. Otros botines con tacón. Siempre, como os podéis fijar, siempre la mayoría de tacones que tengo lleva tacón y plataforma porque es para mí lo más cómodo. Estas por ejemplo, me las pongo siempre, la mayoría de veces que llueve, siempre, o sea, casi siempre me pongo estas porque son muy cómodas. Sí que es verdad que no tienen mucha plataforma pero para mí me resultan muy cómodas y obviamente se pueden mojar sin ningún problema. Luego están estas que también son de un paso más. Luego tengo las victorias, o sea, las victorias marrones porque tengo las plateadas pero para mí esas son para primavera-verano y estas son para invierno, o sea, otoño-invierno. Y estos zapatos que a mí me gustan mucho, que son de Armani, me gustan mucho en plan los zapatos así o los mocasines, así que estos de aquí. Y ya estaríamos con la primera caja y vamos a sacar ahora ya la segunda. Estas botas altas negras súper básicas con aquí la inicial de Berta, no mentira, es la inicial de Bimani. Obviamente son de Bimani, empecé a comprarme el año pasado, tengo dos creo, de invierno, sí, de tacón de botas o botines de invierno. Y me compré unas que realmente esas son las que más uso y luego el año pasado fueron estas que son increíbles. Estas son las que me pongo más. Si me seguís en mi Instagram o habéis visto vídeos del año pasado de cuando llevaba botas de mi canal de YouTube, pues veréis que estos son los zapatos con los que me pongo. Son de Bimani, son súper altos, estos sí que son muy altos, pero tienen también mucha plataforma y de verdad, o sea, es el zapato de tacón más cómodo que hay, o sea, es increíble. Luego hay un modelo que es más bajito, pero tiene menos plataforma que yo personalmente ni me lo he probado, entonces no os puedo decir, pero yo creo que este es el más cómodo, o sea, es increíble. Y las tengo marrones y esta temporada me las voy a coger seguro o en burdeos o en negro, yo creo que en burdeos, porque en negro estoy mirando y tengo bastantes, pero no sé, pues que me las pongo tanto, pero tanto. Luego están estas de aquí, que son Mustang, que también me gustan mucho, también plataforma, como podéis ver. Casi todo lo que tengo son tacones, pero como yo soy bajita, siempre me gusta ir con tacones. Luego están estas de aquí, que hace unos años se pusieron mucho de moda, me gustan mucho. Y estas creo que son de Bossa Nova, sí, de Bossa Nova, a mí me gustan mucho. Luego creo que estas son de mis favoritas, lo que pasa que es visualmente, porque me las pongo y son tan sumamente altas que me cuesta muchísimo ponérmelas, pero me parecieron lo más, o sea, me encantaron. Estaba detrás de ellas, que todo el día le decía, Víctor, si las quiero, las quiero, las quiero y me las hago comprando. Pero no me las había probado y son hiper, hiper altas. Y la verdad es que no me las suelo poner mucho, solo las pongo a lo mejor para ir a cenar algún día, puntual, pero la verdad es que me parecen muy, muy chulas. Y cada año, tras año digo, este año me las voy a poner más, pero son tan sumamente altas que me cuesta un poquito, pero son preciosas. Luego, estas, las clásicas, las Martins, que me flipan, negras. Y este invierno también me las compraré, las de plataforma. Lo que pasa es que me ha dicho una amiga que no son tan cómodas porque pesan, entonces tengo que ir a probármelas porque si realmente no son cómodas no me las voy a comprar. Pero si son cómodas me las quiero comprar porque me flipan con la plataforma y de color granate, porque en negro tengo estas, entonces de color granate, o sea, me parecen increíbles. Y la verdad es que estas son súper cómodas, o sea, estas cuando tengo eventos o tengo que andar mucho o lo que sea, esto porque, o sea, no me duele el pie después de haber andado todo el día. Son, vamos. Luego tengo estas así, que estas son para ahora porque no son en plan ni botas ni botines, son más bajitas. Y estas son las que me pongo ahora durante estas dos, tres semanas que aún no suelo llevar bota o botín. Estas de aquí, que como podéis ver, pues he hecho tacón y plataformas. Luego tengo estas de aquí, que es de un paso más que me gustan mucho también, que estas me las suelo poner siempre cuando me voy de fiesta. Y por último, estas de aquí, de más caro. Y ya estarían con las botas sacadas. Y ahora voy a empezar a guardar las sandalias. Y empezamos a guardarlas por mucha pena que me dé. Y voy ya, o sea, yo suelo, realmente sí que me cambian, yo creo, todas en una caja. Lo que pasa que, como justo ahí tengo dos huecos y no me gusta que estén súper puntitas para que no se ensucien, pues entonces pongo aquí unas cuantas y luego ahí otras bocas. Es que verdad que estoy enamorada de todos mis zapatos. Estas de aquí son las que más me pongo y más me voy a poner el verano que viene. Y nada, voy a empezar, si ahora sí, a guardarlo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y empezamos ya a poner lo que son los botines y las botas. Pero sí que es verdad que no sé cómo ponerlo porque el año pasado tenía en plan aquí los tapones y aquí las botas y botines con tapones y aquí botas y botines planos y zapatillas. Y luego aquí tenía pues bolsos. Este año lo he cambiado, o sea, en verano puse aquí ya todos los bolsos, aquí quiero poner todos los zapatos. Y pues no sé cómo lo voy a poner. Aparte, soy muy maniática y lo puedo poner todo, luego lo cambiaré, pero bueno, voy a ver cómo, a pensar cómo lo pongo. A ver, yo aquí creo que voy a poner las botas. Y aquí voy a poner las botas planas. Aquí estarían las Ups y las Martins. Aquí las Birmani, que me pongo más. O sea, el zapato me pongo más. Y yo creo que voy a poner aquí en plan, pues los zapatos que más me pongo, que serían estos de aquí. Estos de aquí. Realmente son dos marrones y dos negros, si encuentro el otro negro. Aquí. O sea, si me cabe, yo creo que sí que me va a caber, serían pues estos dos barrones. Y dos marrones, dos negros. Luego arriba pondré las que son así, como más, bueno, diferentes, que serían las plateadas. Luego las granates, lilosas. Aquí. Luego las Leopardo, que me flipan porque a mí me encanta el Animal Print. Y así tipo vistosas ya estaría. Voy a sacar esto porque... Me incómoda todo esto. Bueno, vale, entonces... Ahora... Estoy pensando... Vale, por ejemplo, las Birmani las voy a poner al lado de las Hunter. Ya tienen su huequecito hecho. Hecho. Y... Aquí voy a dejar igualmente estas, que son como mis zapatos de firma, que son pues los Andro, las Balenciaga y las Mocasines de Gucci. Y aquí me faltaría poner algo. Que no sé si voy a poner aquí a lo mejor... A lo mejor estas. A ver, estas aquí. A ver, si estas las pongo aquí... Estas realmente las pondría aquí porque también son planas. Y luego abajo las zapatillas para poner las en Victoria, abajo del todo. Aquí tengo estas, que también son de invierno, blanquitas las Lacor. Aquí tengo otras blancas, que son las Michael Kors, que también son de invierno. O sea, que en verano como son blancas las pongo, pero realmente son de invierno. Y... Y ahora ya, no sé cómo hacerlo. Vale, yo creo que esto lo voy a poner así. Y las botas, estas de aquí, también las voy a poner aquí. Vamos, al revés. Vale, yo creo que esto, esto y esto, ¿ok? Bueno, no sé si... Yo creo que estas, que son las que más me pongo, las voy a poner aquí. Y entonces, estas de aquí, las pondré aquí. Sí. Y... ¿Qué más, qué más, qué más? De zapatillas. Creo que voy a poner estas aquí. Porque, realmente, estas me las pongo más porque estas me encantan. Y estas son las que llevo para mi treno. Entonces, estas de aquí, las altas que me gustan, las voy a poner aquí. Y me faltan, eh... Estas, los cortitos, que creo que los voy a poner allí arriba. Listo. Listo. Les voy a poner aquí arriba. Los voy a poner aquí arriba. Luego... Estas otras. Estas. Estas. Y me faltan solo estas. Aquí tengo, eh... Todas las negras. A ver... Estas. Y me faltan solo esas. Que las voy a poner abajo. abajo cuesta que quepan porque son bastante anchas y ahora sí que ya estaría los zapatos de invierno puestos y lo voy a enseñar bien están los zapatos que no llegan a ser botines que son para ahora luego aquí lo que son las botas como más extravagantes luego aquí están pues las que realmente le pongo el día a día las botas planas más cómodas de todas luego aquí pues las que os he dicho las nieve, las sector y las botas así altas negras luego aquí las zapatillas luego aquí las botas altas de mi mánico las Hunter aquí le voy a dejar un espacio para mis zapatos de mis botines de tacón favoritos de mi mánico aquí pues esto ya lo tenía que son las Sandro, las Valenciaga y las Gucci así que ya estaría el cambio de armario de zapatos hecho y voy a guardar estas bolsas y las voy a colocar ahí y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho como siempre os digo si os gusta mi contenido este vídeo o anteriores no olvidéis suscribiros a mi canal y nada esta es la parte 1 del cambio de armario de zapatos y la semana que viene iremos a la parte 2 que será el cambio de armario de ropa así que pues nada nos vemos el miércoles que viene